si tú te estás intoxicando tanto te duele o que te da la espalda te duele mucho vaya entonces vamos mejor vamos te voy a llevar al doctor tomate esto mira tomate entonces ella se está intoxicando no es que ahorita la fiebre porque ya vomito ya no va a cojar pero ella debe tener infección cuando uno tiene infección y va a ser el medicamento si ella debe tener infección porque dice que le duele mucho que el rato le mande a que se hiciera eso vamos a tener frío porque si no no te va a bajar la fiebre vamos a ti otra vez inyectarla para la fiebre no mejor no para auto medicarse mejor no mejor vamos y allá en el sanatorio vamos a tener frío vamos a tener frío vamos a tener frío hay no hay Vamos, mi amor. Vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Y por qué no le dijiste a ella que fuera? O que quisiera algo, ¿no? Ella está ahí disponible para que quisiera algo. Vamos. Vamos, mamá. Esa es una gran consecuencia de no comer, mira, Tati. Esa es una gran consecuencia. ¿Quién comió? Yo no puedo decir. Cállame. Este... ¿Está bien, mire? Que le llame a la de la llave que venga a la mesa. Ajá. Dale, dale. ¿Te duele todavía? Sí. Y yo cuando tú me hablaste, yo terminando con es la última pieza del cómo se llama. Ahí vamos. No, no ni yo, sino que a conseguirla. Fui yo a Tiki. Me fui en moto con cómo se llama. Vamos a traerla. ¿A dónde te llevo al San Rafael? ¿A dónde? O donde el cubano. Porque el cubano ligero es el que te ha estabilizado. Pero él allí no tiene rayos. No tiene nada. ¿Qué le dijo que le hicieran? Una hematología, ¿no? ¿Hematología? ¿Hematología? Sí, ¿por qué? Es que la fiebre sí es malísimo. ¿Por qué? Con la fiebre sí se puede morir uno. Sí, eso le digo yo. Que ahora la fiebre sí me da la muñeca. Sí, la fiebre sí. Por eso me dice la fiebre. No, la fiebre es maldísima. Es que tal, ¿no? Sí, bastante se han muerto de fiebre. Y cuando tú me mandaste el mensaje, yo creí que, bueno, dije yo, de plano, como, como, es la reacción, dije yo, si yo igual ayer me sentía, ayer me sentía demasiado débil, me sentía bien jodido, y me dormí, pero entre ratitos sentía como que el corazón se me iba a parar. Bien feo, lo que pasa es que saber que es lo que tenemos, dijo aquel. Ahorita, tío, una vez nos vamos a chequear, porque esta cosa sí está horrible. Por eso le digo yo a la Cati, es que comida, todo, desayuno, almuerzo, todo, ella tiene que comer. Sí, porque si no me está, no me va a parar. Está dando de mamá, ella tiene que dar de todo, ella tiene que comer de todo, y por eso tengo esto, tengo lo otro, fruta, y hay leche, y todo, pero... ¿Qué te duele la espalda? La espalda es un poco bien pesado y pesado. Sí, es de plano, es infección, mi amor. Tú tienes infección urbinaria, de una vez severa, digo yo. Y como se puso, entonces es caliente. No, no alcanza a ver, dice. ¿Y qué peso está? Buenas. Buenas. ¿Está bien vacía o traigo mejor una camilla? Este, yo creo que mejor una camilla, señor. Está muy aguadita. Ajá, está muy aguada, por favor. Ahí mantén tu vista, todo el mundo, ese es el efecto nada más que te está dando ahorita. Ya no, ya no, es que lo que pasa es que esa la hizo vomitar. Mejor así, mejor que la viéramos llevar. No, 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 no. No estamos por pensar en eso. A ver, pende, no. No puede recostar eso, mamá. La camilla, porque me interesa que no se resale. Ahí está. Una, dos, tres. Pase, pase con ella. Pase con ella, doña Lili, y yo voy a ver aquí a la nena. No, tente. No, tente. Bueno, que sinceramente. Estoy asustado, miren, porque la verdad es que Katy no está nada bien. No sé si se dieron cuenta ahorita Bueno, voy a ir a comprar leche Y después vengo para acá Ay no, es que no se me guía en tu cabeza Tienes que pensar Voy a Voy a llamarme Voy a llamarme a que venga